Cuenta historias. Siempre del pasado. El presente no le gusta. Dice que le da frío. Se ha olvidado de poner en hora todos los relojes. Echa de menos el ruido de las baldosas cuando corriais por el pasillo. A las dos ya no huele a comida recién hecha. Tampoco huele a tu champú ni a suavizante. Se siente sola. Los que quedan hacen poco ruido desde la estantería. Sonríen pero no respiran. Ni siquiera escucha la tele de la vecina a las tantas. Ni el pin del microondas en el desayuno. Al parecer se han puesto todos de acuerdo para decir adiós. Aunque no vive, una casa no está muerta. Cuenta historias.